hoy voy a enseñarte lectura y escritura de fracciones así que para comenzar pon pausa este vídeo trae tu cuaderno lápiz borrador saca punta y regla y luego copia en tu cuaderno estas primeras tres fracciones si ya lo has hecho ahora quiero que anotes a su lado el nombre de cada una de las fracciones si es que te acuerdas si ya lo has hecho o simplemente no te acuerdas voy a anotar yo los nombres para que verifiques si lo hiciste bien o para que recuerdes lo que hemos aprendido en un vídeo anterior esta fracción se llama un tercio siempre que el número 3 esté debajo se lee tercio y como arriba está el número 1 por eso se lee un tercio ese es su nombre quiero que lo escribas al lado de esta fracción un tercio esta otra fracción se lee dos medios quiero que anotes a su lado dos medios observemos que cuando es un no es necesario que la siguiente palabra termine en ese porque es solamente uno mientras que si es más de uno por ejemplo dos si es necesario que termine en ese dos medios el nombre de esta tercera fracción es tres cuartos quiero que escribas a su lado tres cuartos si es que no lo habías hecho todavía ahora pon pausa al vídeo nuevamente y copia estas otras tres fracciones y anota a su lado el nombre de cada una de las fracciones si ya lo has hecho lo voy a hacer yo para que verifique si lo hiciste bien esta primera fracción se llama se lee así un medio un medio esta segunda fracción se lee dos tercios dos tercios y esta tercera fracción se lee un cuarto ¿cómo te fue? ¿lograste anotar el nombre correcto de cada una de las fracciones antes de que yo muestre el resultado aquí en la pantalla? si lo hiciste así pues excelente ya te acuerdas te acuerdas bastante bien lo que estudiamos el vídeo anterior ahora vamos a continuar con otras fracciones que no habíamos visto en el anterior vídeo pon pausa el vídeo copia estas fracciones y si sabes los nombres de alguna de las fracciones anótalo a su lado yo te voy a dar el primer ejemplo esta fracción se lee un quinto un quinto anota ese nombre ahora pon pausa el vídeo y anota los nombres de las demás fracciones si ya lo has hecho lo voy a hacer yo así puedes verificar si lo estás haciendo bien esta fracción se lee cinco quintos esta otra fracción se lee dos quintos siempre que el número de abajo sea cinco se utiliza la terminación quinto esta otra fracción tiene en el denominador el número seis así que se lee cinco sextos ¿cómo te fue hasta aquí? ¿te salieron estos resultados? a ver continúa con los demás si es que no lo has hecho todavía esta fracción se lee un sexto observa que aquí no tiene s al final porque es solamente uno un sexto mientras que si tengo cinco tengo que terminar con s cinco sextos esta otra fracción se lee tres sextos ¿qué tal? ¿cómo te ha ido? ¿lograste poner los nombres correctos a cada una de las fracciones? si así fue pues excelente pon pausa el video y escribe estas otras fracciones y coloca a su lado el nombre de cada una de las fracciones si ya lo has hecho voy a anotar yo los nombres para que verifique si lo has hecho correctamente esta fracción es tres tercios cuatro quintos dos cuartos un medio dos quintos cuatro sextos ¿cómo te fue? ¿lograste anotar todos estos resultados de la misma manera como yo los anoté antes de que yo los resuelva? si lo hiciste así pues felicidades vamos a continuar realizando ahora más ejercicios un poco diferentes porque aquí termina en siete no hemos hecho hasta ahora ningún ejercicio que tenga porque en el denominador tengo siete hasta ahora no hemos hecho ningún ejercicio que en el denominador tenga el número siete entonces esta fracción se lee un séptimo por favor pon pausa el video y anota los nombres de todas las demás fracciones si ya lo has hecho te muestro los resultados esta fracción se lee cuatro séptimos esta otra fracción se lee cinco séptimos esta fracción se lee tres octavos ¿qué tal te fue hasta aquí? ¿lograste poner estos resultados antes de que yo lo haga? si fue así pues excelente si todavía no has puesto los nombres de estas otras fracciones por favor pon pausa el video y escribe los nombres esta fracción se lee un octavo siempre que esté el número ocho en el denominador se lee octavo en el caso de que sea solo uno y octavos en el caso de que sea más de uno esta otra fracción se lee dos octavos si te salieron todos bien pues excelente continuemos practicando pon pausa el video y escribe el nombre de cada una de estas fracciones copia todas estas fracciones en tu cuaderno y luego a su lado escribe cuál es su nombre si ya lo has hecho ahora lo voy a hacer yo esta fracción se lee dos quintos esta fracción se lee un cuarto tres séptimos cinco octavos dos sextos un tercio y ya está tenemos los nombres de todas las fracciones si te salieron estos nombres pues felicidades ya dominas este tema prácticamente ahora vamos a hacer el ejercicio un poquito más difícil ahora en lugar de escribir la fracción solamente te voy a dar el dibujo y tú tienes que escribir aquí la fracción y al lado el nombre de la fracción para que no tengas que utilizar tu cuaderno lo que puedes hacer es sacar una captura de pantalla y luego anotar en este espacio en blanco la fracción y a su lado el nombre o si no quieres hacerlo en la pantalla de tu dispositivo de tu celular o de tu computadora puedes dibujarlo en tu cuaderno y luego anotar la fracción y su nombre si ya lo has hecho lo voy a hacer yo en esta en esta gráfica en este dibujo tenemos un chocolate puede ser cualquier otro objeto pero lo importante es que está dividido en seis partes sabemos que son seis partes porque aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis partes de esas seis partes tres están pintadas la cantidad cantidad de partes pintadas se anota en el numerador tres y en el denominador se anota el número total de partes que como ya dijimos son seis así que esta fracción así que esta gráfica se representa así obtenemos la fracción tres sextos muy bien quiero que hagas de la misma manera quiero que resuelvas de la misma manera esta otra fracción anota la fracción y luego aquí a su lado anota su nombre si ya lo has hecho lo voy a hacer yo primero nos fijamos las partes que están pintadas una, dos, tres, cuatro partes pintadas indican que en el numerador va el número cuatro y en el denominador va el total de las partes entre pintadas y no pintadas a ver cuántas partes son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis siete partes siete va en el denominador esta fracción se lee cuatro séptimos cómo te fue lograste anotar correctamente las fracciones y sus nombres si lo hiciste así pues excelente quiero que pongas pausa al video y luego realices estos otros dos ejercicios de la misma manera si ya lo has hecho lo voy a resolver yo para que verifique si lo hiciste bien en este primer ejercicio en el numerador va el número cinco porque son cinco partes pintadas una, dos, tres, cuatro, cinco y en el denominador va seis porque en total son seis partes un, dos, tres, cuatro, cinco, seis seis partes el nombre de esta fracción es cinco sextos cinco sextos tienes que anotar la fracción y también el nombre hiciste anotaste esta fracción y este nombre antes de que yo lo anote aquí en la pantalla si lo hiciste así pues excelente ahora anota esta otra fracción y su nombre pon pausa el video para que tengas un poco más de tiempo si ya lo has hecho voy a anotar yo la fracción en el numerador voy a anotar dos voy a anotar dos porque solo hay dos partes pintadas y en el denominador voy a anotar siete porque tenemos que este entero o este chocolate si tú quieres está dividido en siete partes una dos tres cuatro cinco seis siete por eso aquí dice siete el nombre de esta fracción es dos séptimos aquí está el nombre de la fracción lograste escribir esta fracción y ponerle su nombre antes de que yo lo muestre en la pantalla si lo hiciste así pues excelente vamos a seguir practicando pon pausa el video y escribe la fracción y su nombre si quieres puedes dibujarlo en tu cuaderno y al lado escribir la fracción y su nombre o si lo prefieres puedes sacar una captura de pantalla y luego en esa captura escribir la fracción y el nombre de la fracción si ya lo has hecho te voy a dar el resultado en el numerador va el número uno porque solo tenemos una parte pintada de verde y en el denominador el número dos porque son dos partes en las que se ha dividido este triángulo este triángulo se dividió en dos partes y las dos partes son iguales claro que una parte está hacia la izquierda y las dos partes son iguales esta fracción se lee un medio en esta otra fracción tenemos tres partes pintadas con color lila entonces en el numerador va el número tres y en total son cuatro partes así que en el denominador va el número cuatro esta fracción se lee tres cuartos ¿cómo te fue? ¿lograste escribir la fracción y su nombre en cada caso antes de que yo muestre los resultados? si fue así pues excelente continuemos practicando vuelve a sacar una captura de pantalla y escribe la fracción y su nombre en cada una que corresponde con cada una de estas gráficas o si lo prefieres puedes hacer el dibujo en tu cuaderno claro que si en tu cuaderno vas a hacer un dibujo de un círculo pues necesitarás también un compás para hacer el círculo y dividirlo en partes iguales eso puede ser un poquito más difícil para dividir en partes iguales un círculo lo primero que se puede hacer es hacer una línea vertical lo primero que se puede hacer es una línea horizontal y una línea vertical y luego tratar de dividir con la regla en dos partes iguales pon pausa el video y escribe las fracciones y sus nombres si ya lo has hecho ahora yo te voy a mostrar los resultados para ver si lo hiciste bien en este primer ejercicio existen 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes pintadas así que en el numerador irá el número 6 en el denominador va el número total de partes que serán 8 partes ya habíamos dicho que pintadas hay 6 partes más las 2 partes que no están pintadas suman 8 partes suman 8 partes esta fracción se lee 6 octavos en este otro ejemplo se tienen 2 partes pintadas y en total son 4 partes esta fracción se lee 2 cuartos te salieron estos resultados antes de que yo los muestre en la pantalla si fue así pues excelente pon pausa el video y escribe la fracción y su nombre en cada uno de estos dos ejercicios si ya lo has hecho te voy a dar los resultados tenemos aquí 3 partes pintadas 1, 2, 3 partes entonces en el numerador se nota en total en total existen 8 partes 8 partes podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 partes por eso en el denominador va el número 8 esta fracción se lee 3 octavos en este otro ejemplo nosotros nosotros tenemos una parte así que anoto 1 en el numerador y en total son 4 partes así que anoto 4 en el denominador esta fracción se lee 1 cuarto ¿cómo te fue? ¿te salieron estos resultados correctamente? si fue así pues excelente ya dominas este tema pon pausa el video y realiza estos otros dos ejercicios de la misma manera si ya lo has hecho lo resolveré yo ¿tenemos cuántas partes pintadas en este ejercicio? contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 así que en el numerador va el número 7 solo hay una parte que no está pintada eso quiere decir que 7 partes pintadas más una parte sin pintar son 8 partes 8 va en el denominador el nombre de esta fracción es 7 octavos en este otro ejercicio se tienen 3 partes pintadas así que se anota 3 en el numerador y 4 partes en total así que se anota 4 en el denominador esta fracción se lee 3 cuartos ahora pon pausa el video y escribe la fracción que corresponde y su nombre en cada uno de estos ejercicios si ya lo has hecho lo voy a hacer yo en esta fracción se tiene una sola parte pintada así que va 1 en el numerador y en total son 8 partes 1 2 3 4 5 6 7 8 8 en el denominador la fracción se lee un octavo en este otro ejemplo tenemos 4 partes pintadas y en realidad son todas las partes que están pintadas así que también el total de partes es 4 esta fracción se lee 4 cuartos 4 cuartos por supuesto si todas las partes están pintadas esto equivale a un entero así que en lugar de 4 cuartos podría poner el número 1 un entero porque en realidad todas las partes están pintadas pon pausa el video y resuelve este otro ejercicio observa que aquí hay tres fracciones y un color al lado de cada fracción estas tres fracciones están basadas en este círculo este círculo tiene los mismos colores rojo amarillo y azul lo que hay que hacer es anotar que parte del círculo es rojo que fracción del círculo es rojo que fracción del círculo es amarillo y que fracción del círculo es azul pon pausa el video y resuelve el ejercicio si ya lo ha resuelto lo voy a hacer yo vamos a empezar con el color rojo existen cuatro partes rojas una, dos, tres cuatro partes rojas cuatro partes pintadas con color rojo así que en el numerador va el número cuatro en total son ocho partes uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ocho partes por lo tanto en el denominador se anota el número ocho esta fracción se lee ocho octavos en este otro ejemplo ahora vamos a analizar las partes que están pintadas de color amarillo hay solo una parte pintada de color amarillo así que en el numerador va el número uno y como ya dijimos que está dividido en ocho partes va ocho en el denominador las partes azules son tres uno, dos, tres tres en el numerador y ocho en el denominador esta fracción se lee un octavo y esta otra fracción se lee tres octavos y así queda resuelto este ejercicio ¿cómo te fue? ¿te salió correctamente el resultado? si te salió así pues excelente hagamos otro ejercicio pon pausa el video y anota las fracciones que corresponden en cada caso si ya lo has hecho lo haré yo vamos a empezar con el color verde tenemos dos partes verdes así que se anota dos en el numerador y este círculo también está dividido en ocho partes un, dos, tres cuatro, cinco, seis siete, ocho así que ocho en el denominador la fracción es dos octavos hay tres partes pintadas de color amarillo así que viene tres en el numerador y ocho en el denominador esta fracción se lee tres octavos exactamente lo mismo ocurre con el color celeste o el azul claro tenemos nosotros tres partes pintadas con este color así que se anota tres en el numerador y ocho partes en total sería tres octavos ¿cómo te fue? ¿te salieron estos resultados antes de que yo lo muestre en la pantalla? si lo hiciste así pues excelente muy bien así terminamos con esta clase espero que le hayas entendido que hayas practicado y no solamente que hayas visto el video en la próxima clase haremos los ejercicios al revés yo voy a anotar la fracción y te voy a pedir que tú hagas el dibujo y lo pintes es decir que grafiques el entero y luego lo dividas en partes y luego pintes la fracción correspondiente conmigo será entonces hasta la próxima clase chau chau